Es bonito volver al Poli por ustedes, nuestros estudiantes, la razón de ser de la institución. Nos hemos preparado un gran equipo humano para asegurar los servicios académicos, financieros, tecnológicos y bienestar para cada uno de ustedes, de tal forma que vivan una experiencia memorable. De todo corazón, bienvenidos. ¿Por qué es bonito regresar al Poli? Porque desde el bienestar universitario tenemos disciplinas deportivas y culturales diseñadas especialmente para todos ustedes, tanto en Bogotá, Medellín y de manera virtual. Les ayudarán a su desempeño tanto físico como mental. Es bonito volver al Poli porque nos vamos a encontrar, vamos a conocernos y a reconocernos. Volvemos a esa disciplina de la presencialidad, vamos a estar estudiando juntos, a aprovechar nuestros espacios, nuestros laboratorios, nuestros hermosos campos. Es momento de volver. Volvamos todos al Poli. Volvamos todos al Poli. Volvamos todos al Poli.